Buenas tardes, mi nombre es Gabriel de Gavac Express. En este video te voy a explicar acá básicamente cómo hacer para instalar este tipo de estantes. Así que esto en Argentina por ahí le dicen Rappi Stant, acá le dicen Rubbermaid Shelving. Así que si querés instalar algo así como vos ves acá, está bueno obviamente para poder optimizar todo el espacio que uno tiene disponible y poder poner más cosas. Así que bueno, la idea es ahora te voy a mostrar qué instrumentos utilizo para poder hacer la instalación. Igual uso un programa, vos podés usar un nivel si querés obviamente para poner esto derecho. Y si no podés usar el celular que después voy a ver si puedo agregar algún tipo de imagen al video este que estás viendo. Así que bueno, ahora empecemos. Donde dice Bubble Level para iPhone y iPad, así que básicamente utilizas ese y ya estás listo para entrar. Acá tenemos lo que sería la agujereadora, así que esta agujereadora tiene torque, así que eso está bueno para obviamente no romper los tornillos. Lo que sí estoy utilizando en este lugar, o sea, en Estados Unidos por lo menos hay muchos lugares que todo esto es tipo como un Durlock o si no le dicen Drywall. O sea, es un panel y después atrás tenés los listones de madera. O sea, no es todo concreto. Cuando es así, tenés que utilizar piezas especiales, o sea, herramientas especiales para hacer el trabajo. Porque si haces, pones un agujero en el lugar equivocado, el problema que vas a tener es que vas a agarrar en este tipo de pared seca. Que sería la traducción exacta, Drywall. Y obviamente se te va a caer. Vos siempre tenés que tratar de buscar y hacer los agujeros donde tenés el listón de madera. Entonces si te preguntas, bueno, ¿cómo hago eso si no puedo ver del otro lado? Bueno, hay varias alternativas. Una es tratar de encontrar uno y cuando encontrás uno podés buscar por la distancia, entre listón y listón. Normalmente están siempre a la misma distancia, pero si te encontrás una casa como esta, que no tienen los listones estos a la distancia tradicional, podés comprar un aparato como esto. En este caso tenemos esto, Zircon Center Finder. Y acá podés buscar metales, como podemos observar ahí. Después podés ponerlo en modo profundo o si no, en el modo tradicional. Así que básicamente esto tiene una pila de 9 volt. Y lo que haces es lo vas arrastrando así hasta que encontrás la madera. Así que bueno, mirá, acá tenemos el botón. Lo tenemos que mantener apretado mientras que lo ponemos apretado. Así que bueno, ahí como ves, ahí no marca nada. Y lo tenés que ir moviendo despacito hasta que encuentras el listón. Ahí está, como podemos ver, ahí lo encontró. Y ahí te dice que está justo en la mitad. Así que lo que tenés que hacer, marcas ahí con una virome. Yo normalmente uso la virome de la Victory Knox. Y bueno, ahí ya sabés que en ese lugar podés hacer el agujero. Este tipo de aparatos salen alrededor de los 50, 60 dólares. Hay más baratos, pero bueno, yo prefiero siempre gastar en este tipo de cosas más. No me acuerdo, hasta salía, había algunos de 100 dólares. Pero bueno, cuanto más puedas gastar en un aparato de mejor calidad, mucho mejor. Porque si compras un aparato que no es preciso, obviamente vas a hacer un agujero de cualquier lado. Y después no vas a encontrar, no te va a servir para lo que vos necesitas. Así que bueno, acá tenemos lo que sería el metro, como le dicen. Pero bueno, esto obviamente es todo en pulgadas. Y lo que tenés que hacer es lo siguiente. Agarrar y medir el techo hasta donde vos querés empezar a poner este tipo de brackets que le dicen. Y de esa manera los ponés todos a la misma distancia. Eso es importante y de esa manera te va a quedar perfecto. Así que una vez que yo marqué la distancia, que fueron 14 pulgadas del techo ahí. Listo, hice la marquita. Busqué justo a donde estaba la madera. Y bueno, empecé a poner ahí, ahí, ahí. Y así quedó en todos lados. Así que básicamente con eso ya estás. Después utilizo este tipo de tornillos. Que son, dice, para exterior, para uso profesional. Está bueno. Incluso hasta que me llamó la atención que los tornillos estos vienen con esta punta exclusiva para este tipo, bueno, destornilladores. O bueno, en este caso tengo una agujereadora que lo uso como destornillador y todo. Porque tiene, es velocidad variable. Yo puedo girarlo, puedo apretar despacito y gira despacito. Y si aprieto al máximo, obviamente al máximo. Depende del torque que le des, podés hacer para llegar al final y no romper, obviamente, la madera del lado atrás. Y que ajuste justo. Si vos querés, lo dejas bastante cerquita y después manualmente lo podés ajustar. Y con eso ya quedaría. Así que lo que tenés que hacer es fijarte de que esto calce justo en el medio. Esta parte así, que te sirve para colgar cosas. Y después, una vez que decís, bueno, yo agrego varios. ¿Y cómo los unís? Bueno, tenés este plástico de acá, que lo pones acá, entonces lo unís. Lo único, me falta otro plástico para unirlo en la parte de atrás. Si no, si apoyás algo fuerte acá, se va a caer, pero acá va a quedar firme. Así que bueno, me falta arreglar eso. Y bueno, básicamente con esto ya tenemos todo resuelto. Siempre el tornillo lo más profundo posible para que, porque vos tenés que pensar que vas a tener una pequeña distancia ahí, que está vacío o nada. Y después la rosca lo vas a tener que meter justo todo del otro lado. Así que cuanto más fuerte, mejor. Así uno puede poner cosas muy pesadas y no vas a tener inconveniente que se vaya a caer en el futuro. Y después, como dije anteriormente, pones el celular acá o el nivel. Y de esa manera, hay varias aplicaciones, te dice si esto está derecho o no. Y de esa manera, lo vas a tener todo perfecto. Así que bueno, espero que te haya gustado la pequeña lección. Y nos vemos hasta la próxima clase.